Bueno, pues, tienen ya tiempo, este, años con secuestros, este, expulsiones, asesinatos, y muchas cosas que me dicen. ¿Qué familia tiene ya? Tengo hermanos, tengo, este, sobrinos, tengo primos. ¿Quieren tamales? ¿Tambios? ¿Cuántos papás están acá? A mi mamá. Una última pregunta. Sabemos los mensajes que están enviando, pero también apoyan a los grupos de autodefensa, como tal vez la única solución que ustedes tienen. Claro que la única solución que estamos viendo últimamente, porque el gobierno no está haciendo absolutamente nada a favor de la comunidad, a favor de la población. Todo el gobierno está con los del crimen organizado, a ellos son a los que protegen, y a los de autodefensa son a los que están deteniendo. Hay de queso de pollo, ¿eh? Muy difícil, señor. Muy amable, gracias. ¿Estámoslo en el back? A unos 50. A unos 50. Déjame ver ese que estábando aquí, por favor. ¿Este? Sí. ¿Lo podría cargar uno de ustedes? ¿Estámoslo en la ciudad? ¿Estás bueno? Sí. ¡Sí! Gracias. Gracias.